Ya vieron amigos, pues al parecer esta es la motocicleta más rápida que he probado hasta el momento aquí en E-Air Max Es la motocicleta que he sentido con más torque, es la motocicleta que pues creo que hasta ahorita yo les podría recomendar En cuestión de torque, potencia y pues almacenamiento Si tú estás buscando una motocicleta que te tenga un buen torque y una velocidad muy buena Pues esta sería la opción, $26,900 pesos y pues te llevas esta motocicleta con un 10% ahorita de descuento Por si te interesa, pues te dejo toda la información en la descripción del video y al inicio del video No olvides suscribirte, dar un like y cualquier duda o pregunta que tengas la puedes dejar en los comentarios Se las traeré contestando próximamente Corredizas, clon del Audi Ahí podemos ver la direccional izquierda y la direccional derecha Una direccional corrediza, ahí está, mucho más elegante, no como las normales aquí parpadeando nada más En esta parte de aquí y pues ya la tendrías, la podrías subir, ahí está Para que libere la pata y ya este, ahí está, ese vendría siendo el seguro Ahí lo tiene ya puesto, ahí ya no se caería la moto Pero si tú pisas este seguro para atrás, ahí ya es para bajarla Para que pues ya obviamente le quites la pata Lo vamos a ver, ahí está Quitas el seguro Y pones el pie aquí Y bajarías la motocicleta Y ya perfectamente ya a utilizar tu motocicleta eléctrica Y bueno amigos, ahora estamos nuevamente en otro video de Air Max Ahora tenemos estas motobicicletas eléctricas Miren en color rojo, en color este cremita que es un color azul Como un azul medio verdoso Este color negro mate Y este color, no sé cómo le dicen, gris polimetal Creo más o menos es este gris Pero miren, tenemos estos colores aquí disponibles en la tienda de Air Max Cuentan con un motor de 1000 watts En la parte delantera lleva una canastilla para ponerle lo que tú quieras Carga y en la parte trasera Aquí podemos ponerle lo que es un asiento también Lleva estos para poner algún tipo de transporte que tú quieras meter alguna carga Pues también lo tiene Vemos que cuenta aquí con sus pedales Porque entra como una moto bicicleta eléctrica Aquí vemos que tiene sus burreras en la parte frontal Este, también tiene faros de luz LED en la parte frontal Con sus direccionales también en luz LED Ahorita se lo vamos a aprender para que ustedes la chequen Cuenta con 1000 watts de potencia Una autonomía de 40 hasta 45 kilómetros por carga Tarda de 6 a 8 horas en cargar al 100% Depende de cómo esté descargada tu batería También cuenta con doble amortiguador en la parte trasera Aquí podemos notar amortiguador del lado derecho Y amortiguador del lado izquierdo Aquí en esta parte Esta motocicleta Pues creo que como entra como bicicleta No creo que te vayan a pedir placas Porque las motocicletas que traen pedales Pues entran como bicicleta eléctrica Pero pues no sé si a veces se ponen medios especiales Y te hagan meter placas Pero bueno, es un detallito que debes de tener en cuenta Todas las motocicletas que traen pedales Entran como bicicletas eléctricas Entonces no es necesario de que tú pongas placas Y bueno, lo siguiente que te voy a mencionar De esta motocicleta Aquí tenemos ya sus características Esta motocicleta cuenta con una batería De ácido plomo de 60 voltios y 20 amperios Que te da un rendimiento de hasta 45 kilómetros máximo Obviamente depende Ya les he dicho en muchos de los videos Depende el lugar de donde tú la vayas a utilizar Si hay muchas pendientes, muchas subidas O depende del peso que tú le vayas a meter Esta motocicleta le puedes echar hasta 200 kilos 250 creo kilogramos máximo Entonces obviamente si tú le metes todo ese peso Pues obviamente vas a descargar la batería más rápido Entonces tengan eso en cuenta A continuación les vamos a mostrar Cómo prenden lo que son las luces Aquí, ahí les va en la parte delantera Ahí están sus luces Ahí está la luz alta Y la luz baja Ahí ustedes pueden ver Ahora vamos a checar lo que son las direccionales Del lado izquierdo Ahí está Esta no cuenta con una bocina Para que se escuche la De cuando pita la direccional Ahí está la luz derecha Ahí podemos ver Y también de este lado Les voy a mostrar Cómo prende el tablero Aquí podemos ver el tablero digital Obviamente un tablero digital Chequense cómo prende de bonito este tablero Miren le voy a quitar un poquito lo que es el protector Para que ustedes lo puedan apreciar un poco mejor Chequenselo Ahí está Ahí vamos a encontrar toda la información necesaria Los kilómetros que estamos recorriendo Lo de las luces altas y bajas La autonomía El rendimiento de la batería Y los kilómetros ya recorridos Y esta motocicleta Esta motocicleta A la hora de que se le activa la alarma Esta motocicleta Se bloquea automáticamente la llanta trasera Así que si tú tenías algún pendiente De que te fueran a robar Lo que es esta motocicleta Pues bueno Tiene ese funcionamiento A la hora de que se activa O de que suena la alarma La llanta trasera Se bloquea Y no hay vuelta atrás No la puedes hacer avanzar De ninguna manera Hasta que tú Tengas que desbloquear otra vez la alarma Si tú no tienes la llave Si tú no desbloqueas No activas la alarma Obviamente no va a caminar No va a ir a ningún lado Esta motocicleta Y miren que preciosos colores Tenemos aquí Ahorita tenemos estos cuatro modelos Bueno Estos cuatro colores más bien Porque es el mismo modelo Ahorita les voy a mostrar Cómo tienen Su canastilla frontal Y cómo se vería Con la parte trasera Ya instalada Y bueno amigos Ahora aquí la tenemos Para que ustedes vean Cómo se ve con la canasta Aquí está Este vendría siendo Lo que es el almacenamiento En la parte frontal Esta vendría siendo Su canastilla Ahí podemos ver Aquí podemos echar Lo que ustedes gusten Aquí están los tornillos Para que ustedes La puedan instalar O si gustan Pues a lo mejor Aquí se las pueden Ya entregar instalada En la parte de acá Atrás Tenemos este otro Asiento Que también Se le puede quitar Y ya lo podemos utilizar Como una plataforma O lo instalamos Obviamente Y también tenemos La opción De abrir estas piezas Hacia los lados Nada más que como No está instalada Pues me va a costar Un poco de trabajo Ahí está Ahí es Abrimos uno Y abrimos el otro Y aquí está Aquí podemos ver Que también nos sirve Como tipo una plataforma Bajamos esta pieza Para acá Y aquí podemos No sé Pues cargar lo que ustedes gusten También para transportar algo Ya que si alguien Se va a sentar En la parte trasera Levantamos otra vez El respaldo Este Volvemos a acomodar Aquí está Sus almohadillas Ahí está Y así se vería Ya con el asiento trasero Ya ustedes vieron También que tiene Estas partes aquí Sirve para que La persona que va aquí Pueda poner sus pies En la parte de aquí O sirve para que Si tú no traes esto aquí Vas a cargar algo aquí También puedas cargar Alguna bolsa Aquí lo que ustedes gusten Y una autonomía De hasta 45 por carga Una duración De 6 a 8 horas En cargar Y un precio De 26 mil 900 pesos A continuación Les voy a mostrar Cuenta con un disco delantero Aquí podemos ver Un enorme disco delantero Y una pinza de freno En la parte delantera También cuenta Cuenta con un freno De disco trasero Ahorita vamos a ver Lo que es La medida del neumático Aquí lo tenemos Que viene siendo 30010 La medida del neumático Delantero Aquí lo podemos ver Mejor Ahí está 30010 En la parte delantera Y 30010 En la parte trasera También cuenta Con freno trasero Aquí lo podemos notar Freno en la parte De atrás Freno de disco Aquí podemos ver El freno de disco Aquí está Y su pinza De un pistón En la parte trasera Como les mencioné Doble amortiguador En la parte trasera Aquí lo podemos notar Ahí está Y miren Chequense Que color En la parte Bueno Que color tiene Este modelo en especial Aquí estos Vendrían siendo Sus pedales Ahí está Y esos vendrían siendo Los posapies Para el que va manejando En la parte de adelante Aquí podemos utilizarlo Como una plataforma También para ustedes Transportar algo Y aquí tenemos Un almacenamiento Para una botella de agua Lo que ustedes gusten Echar ahí Aquí también tenemos Lo que es como Para colgar Una bolsa Un gancho Ahí está También Lo que Con lo que cuenta Esta motocicleta Es con frenos Hidráulicos Ahí está Estos ya no vienen De chicote Ahí está el líquido Son frenos Hidráulicos Para la parte frontal Y para la parte trasera Ahí está Para aprender estas motocicletas ¿Cómo se hace? Pues si ustedes chequen aquí Tiene candado cerrado Tiene un rayito aquí Y tiene el candado abierto Vamos a dar doble clic En este botón Y enciende lo que es La motocicleta Ahí está Podemos ver que tiene Tres modos de manejo Aquí en la parte del mando derecho Uno, dos y tres Y cuenta con cuartos Y luces principales Ahí está En la parte de izquierda Aquí cuenta con luces altas y bajas Direccionales Y lo que es el claxon Ahí está Y para apagar esta motocicleta Vamos a dar un clic Al candado abierto Ahí está Y también Obviamente la podemos encender Con el switch normal Como cualquier otra motocicleta De este lado Y bueno amigos Tenemos dos voltajes Uno de 60 voltios Y uno de 72 voltios Con 20 amperios Necesitan preguntar aquí en tienda Pues cuál está disponible Para que Si ustedes gustan Con la de 72 voltios O la de 60 voltios Y 20 amperios Y bueno amigos Esta motocicleta Ya les dije Cuenta con un motor De 1000 watts Y cuenta con un peso máximo De entre 250 Hasta 300 kilogramos máximo Vuelvo a repetir el precio Porque me lo comentan mucho No das el precio De estas motocicletas Claro que lo doy Lo pongo siempre Al inicio del video Esta motocicleta Tiene un costo De 26 mil 900 pesos Cuenta con un 10% De descuento Hasta agotar existencias O promoción Así que tienes que preguntar En tienda Si aún existe El 10% de descuento A la fecha Que se grabó Este video Pues aún existe El 10% de descuento Así como la información Números de teléfono El whatsapp De la tienda Para próximos arreglos O servicios De tu motocicleta Alguna refacción Que necesites Algún repuesto Pues te dejo Toda la información Ahí en la descripción Y al inicio del video Para que tú tengas Toda la información Te puedas comunicar Con la tienda Y pidas cualquier informe Extra que necesites saber Como estas motocicletas Cuentan con una batería De ácido plomo Ya les mencioné también Pero se los vuelvo a repetir Porque no lo ven El video completo Y siempre se les pasa Las características completas Y luego me andan mencionando Te faltó esto Te faltó lo otro Y pues obviamente Cualquier información Que ustedes necesiten Ahí está el whatsapp De la tienda Para que ustedes Directamente Lo puedan preguntar Por mensaje Y bueno amigos Que tal les pareció Estas motocicletas eléctricas Estas motovicicletas eléctricas O estas bicicletas eléctricas Si tú estás interesado Te dejo el número De contacto de la tienda Ahí en la descripción Y al inicio del video Te dejo toda la información Para que tú gustes Preguntar por algún modelo En especial Por el voltaje Que tú necesites Y cualquier información extra Que te haya faltado Ahí en el video Pues ahí se las puedas pedir Bueno Cualquier duda O pregunta que tengan También la pueden dejar Ahí en los comentarios Si ustedes quieren O buscan algún modelo En especial También próximamente Les estaré grabando Otros modelos En especial Que van a estar llegando Cada vez van a estar llegando Modelos nuevos Así que los invito A que se suscriban al canal Le den un like Y algún comentario Para próximos videos Y bueno amigos Aquí podemos ver La velocidad máxima Que nos va a dar Esta motocicleta Ahí tenemos 44 kilómetros En el modo Número 1 En el modo Número 2 Ahí podemos ver Que son 57 kilómetros Por hora Y ahora En el modo Número 3 Y nos va a dar Un total De 65 a 66 Un máximo De velocidad máxima Ahora vamos a hacer La prueba Del pedaleo A ver que tal se siente Porque las anteriores Que había pedaleado Pues obviamente Me pegaba el pie En la parte frontal Y en la parte trasera A ver vamos a ver Que espacio hay aquí Entre el pedal Y la parte trasera Y la parte frontal Ustedes pueden ver Que el posapiés Está hecho para acá Para que Pues a ver si alcanza A pegar Y al parecer no Ahora si Vemos que hay un buen Espacio en la parte frontal Y en la parte trasera Pero lo que falta Pues es ver Si se puede Pedalear Perfectamente bien Si es cómoda Para pedalear A ver Vamos a checar Y pues A simple vista Siento como que tiene Un paso muy corto A ver Ay pues Como que si tiene Un paso muy cortito No Pero Pues bueno Ahí vieron No es tan Cómoda Al pedaleo Pero como una motocicleta Eléctrica Pues eso si Perfectamente bien Ya vieron que hasta 65 a 66 kilómetros Máximo Te da de velocidad Máxima Con un precio De 26 mil 900 pesos Este Con una promoción Ahorita que está El 10 por ciento De descuento Ustedes tienen que Preguntar en la tienda Obviamente si aún está Vigente la promoción Este Ya les dije La autonomía Que son de entre 40 a 45 De autonomía Este Batería de ácido plomo Cuenta con disco De freno delantero De 26 milímetros Y freno de disco Trasero también Este Frenos hidráulicos Aquí podemos ver Y tiene para Obviamente Para sus retrovisores Que están aquí En la parte frontal Los retrovisores Te los van a entregar A la hora de tu compra De la moto Y también Este Para quien se preguntaba Si entraba En Emplacado Pues Casi todas las que Traen pedales Pues creo que No te piden Placas Para que tengas Eso en cuenta Pero pues Algunas veces Pues si te las van A pedir Y bueno amigos Ahora vamos a ver El stop trasero Aquí podemos ver Ese sería el stop Y a la hora De encender las luces Ahí son Esos serían Los cuartos Ahí podemos ver Entonces ahora Vamos a ver Lo que son Las direccionales Corredizas Clon del Audi Ahí podemos ver La direccional Izquierda Y la direccional Derecha Una direccional Corrediza Ahí está Mucho más Elegante No como las normales Aquí Parpadeando Nada más Y esta vendría Siendo Su Pues su pata Trasera Para pararla Hay que Este Pisar aquí En esta parte De aquí Y pues ya la tendrías La podrías subir Ahí está A la hora de bajarla Aquí de este lado Podemos ver Chécale Aquí de este lado Aquí tiene Un seguro Aquí en esta parte De aquí Tiene un seguro Que tú tienes que pisarlo Con el pie Para que Libere la pata Y ya este Ahí está Ese vendría siendo el seguro Ahí lo tiene ya puesto Ahí ya no se caería la moto Pero si tú pisas Este seguro Para atrás Ahí ya es para bajarla Para que Pues ya obviamente Le quites la pata Lo vamos a ver Ahí está Quitas el seguro Y pones el pie aquí Y bajarías La motocicleta Ahí está Ya nada más Te aseguras De que tu pata Esté bien levantada Y ya Perfectamente ya A utilizar Tu motocicleta Eléctrica Ya vieron amigos Pues al parecer Esta es la motocicleta Más rápida Que he probado Hasta el momento Aquí en E-Air Max Es la motocicleta Que he sentido Con más torque Es la motocicleta Que Pues creo que Hasta ahorita Yo les podría recomendar En cuestión de torque Potencia Y pues Almacenamiento Si tu estás buscando Una motocicleta Que te sea Que te tenga Un buen torque Y una velocidad Este Muy buena Pues esta sería La opción 26,900 pesos Y pues Te llevas esta motocicleta Con un 10% Ahorita de descuento Por si te interesa Pues te dejo Toda la información En la descripción Del video Y al inicio Del video No olvides suscribirte Dar un like Y cualquier duda O pregunta que tengas La puede dejar En los comentarios Se la estaré contestando Próximamente Y bueno amigos Ahora vamos a hacer Una prueba de manejo A ver que tal se siente Vamos a hacerlo En el modo Número 1 Nomás vamos a darle Un pequeño arranconcito A ver como responde Pues Si tiene una respuesta Rápida A las anteriores Que había probado Pues ahora vamos a hacer En el modo Número 2 Bueno Si tiene Buena respuesta Ahora en el modo Número 3 Pues Ahí ustedes pueden ver Que tiene Pues una mayor respuesta Entonces Como ya les digo Tiene tres modos De manejo Tú la vas a utilizar Solamente Pues tú montado En la motocicleta Pues obviamente Te va a durar Lo máximo Que dura La autonomía De la batería Que sean 45 kilómetros Entre más peso Obviamente Menos autonomía Entonces Vamos a hacerle Una aceleración En el modo Número 3 Hacia que lado A ver que tal se siente Y bueno amigos Esta motocicleta Tiene una velocidad Máxima De hasta 60 kilómetros Por hora Así que Si ustedes Están interesados En esta motocicleta No duden Mandar algún mensaje Allí al Número de Whatsapp Para que ustedes Aparten la suya O les voy a dejar La ubicación De esta tienda Para que ustedes Personalmente vengan Y hagan su prueba De manejo Aquí en la tienda Nos vemos pronto En el próximo video De motocicletas eléctricas No olviden suscribirse Dejar un comentario Cualquier duda que tengan Y dar un like Nos vemos